¿Con qué arrancamos hoy? Hoy arrancamos con luces. Hoy arrancamos con luces. ¿Qué hice ahí? ¿Dónde está la parte de luces? La parte de luces, obviamente, todavía no las voy a crear. Les voy a mostrar dónde están, porque antes de tocarlas... Las voy a explicar en el orden en el que las voy a escribir acá. Primero la point, luego la direccional, luego la área, luego la esto, y por último la hambre. Si se la dan cuenta, hay una de ellas que es por fuera. Hubo una de ellas que es la de aquí por fuera. Aquí hay cinco y allá hay seis. ¿Cuál es la que es por fuera? La volumétrica. La volumétrica no la toco, porque tiene unas configuraciones algo diferentes, algo más extrañas. Y si con las cinco que tienen acá, no tienen suficiente ingresos. Creo que vamos a lograr. Ahora, como les digo, ¿por qué no hambre en talero? Porque hago una aclaración primero. La luz pone el interradio de luz desde un punto de manera esférica hacia toda dirección al área. O sea, desde un centro de manera esférica. Siendo eso así, siendo de manera esférica y desde un punto. Dile mis preguntas. Por eso quisiera sumar. Pregunto desde acá. Si emite rayos de luz desde un punto y de manera esférica, la posición en la que yo la ubique, ¿importa? La posición al recto. ¿La rotación interesa? ¿La escala interesa? ¿Por qué dicen que la escala interesa? Si yo escalo un punto, seguirá siendo un punto. Con lo cual, la escala no le interesa. ¿Se dan cuenta de las confusiones que ya van teniendo sin siquiera tocar el muerto? Por eso, la boca es. La direccional emitió rayos de luz de manera paralela hasta el infinito. Y vuelven mis preguntas. ¿La posición afecta, ¿interesará? ¿Por qué? ¿La posición afecta, ¿interesará o no? ¿Por qué? Es una luz infinita. La posición en la que yo la ponga no me interesa. Es una luz infinita. Sea donde sea que yo la ponga, si está mirando en la misma forma, y la luz es infinita, no me importa donde yo la ponga. Es infinita. ¿La rotación afecta, la rotación importa? La rotación sí, porque depende de la rotación, la anulación de las líneas paralelas. Con lo cual, la rotación sí afecta. ¿La escala le afecta? Bueno, vamos viendo como aquí, toda esa explicación previa en el pauleto. La luz área, voy a hacer dos íconos, ya que para que quede clara la voy a hacer como en dos íconos. Visto como de perspectiva sería algo así, visto lateralmente sería algo así. ¿Cierto? Un planito y él alivia en la mitad, porque esto es lateral sería el plano, y la línea que cruza desde el centro. Este tipo de luz emita rayos de toda esta área, pero puede que los emita desde esta área, pero los rayos pueden llegar a abarcar prácticamente 180 grados hacia la dirección de la linecita. ¿Cierto? Haciendo el 11, preguntas. ¿Le corta la posición? ¿Por qué? ¿Por qué? La posición le afecta. ¿La rotación le afecta? ¿Por qué? La rotación afecta. ¿La escala afecta? La escala... A esta es a la única vez que la escala la afecta. Porque si yo tengo más área de plano, tengo más área desde donde se emiten rayos. ¿Cierto? Con lo cual, a esta luz sí le importa la escala. ¿La luz spot emite rayos de luz de manera cónica? Pues bien, la segunda. ¿Le importa la posición? ¿Por qué? ¿Le importa la rotación? ¿Le importa la escala? ¿Por qué no? La se emite desde acá hacia acá. A lo mejor se emite desde el punto hacia abajo del cono. Pero si yo escalo el cono, no es diferente. ¿Le importa o no le importa la escala? Pues, le había atinado, pero no supo dar la razón de por qué. No le afecta. Si le escucharon bien, cuando le di a la área de X, era la única que le importaba. Pero ahora la razón de por qué no. Imaginémonos este cono. Hasta ahí vamos, ¿de acuerdo? Si yo escalo el cono, ¿qué es lo que hace Maya? Va a escalar, va a aumentar mi cono. ¿Cierto? Con lo cual, tengo un cono más grande. Pero, el análisis en este punto, para lo mejor que se vuelve. ¿Cierto? Con lo cual, por eso, es que no le importan las cárceles. Pero, la confusión suele existir. Por eso, ahora, aquí ahora mismo. Y la luz ambient, es muy similar a la luz point. Ya que, también, emite rayos de luz, de manera esférica, hacia toda direccionalidad. Con lo cual, si ya sabemos que a la luz point solamente le importa la posición, a la luz ambient, solamente le importará la posición. Ahora, ¿por qué hay dos luces que emiten rayos de luz en teoría del igual fondo? Porque, la luz ambient está diseñada, no como una luz principal. No se debe usar como luz principal. Se debe usar para simular, o intentar simular, lo que se llama luz de rebote o luz de relleno. Esta vez, la luz rebota en los objetos, y por lo que las zonas de abajo de las metas, llegan a tener algo de iluminación, porque la luz rebota. La luz ambient está diseñada, más que todo, para generar luz de rebote o de relleno. Más no como luz principal. Si se intenta usar como luz principal, va a aplanar demasiado el frente. Con lo cual, no se va a ver bonito, porque va a perder toda la profundidad existente. Una vez aclarado la primera parte, que era todo esto, ahora sí, hago la línea de luz, porque vengo acá. Y entonces, como lo decía, voy a comenzar con la luz point. Voy a dejar el menú flotando para que quede más fácil verlo. Cosa que debemos tener en cuenta con las luces en malla. Toda luz, sea la que sea que se genere, sea cual sea, siempre, y esto no se puede cambiar siempre, será creada por defecto en el centro de coordenadas, 0, 0, 0. Así que, toda luz, cuando la creen, siempre la van a ver en el 0, 0, 0. Comencemos con la luz point. Hago mi luz, como nos damos cuenta, me crea la luz en el origen, pero como ya lo dije, a la luz point, lo único que le importa es la ubicación en posición que yo le doy. Con lo cual, la puedo subir, la puedo manipular, pero bueno, ustedes dirán, yo la estoy manipulando acá, pero yo no veo nada acá, ¿cierto? Que yo no vea nada acá, no quiere decir que a la hora de render no esté viendo nada. A la hora de render, ya el render comienza a entenderla. Pero, ¿qué sería lo ideal? Poder ver el cambio acá dentro de malla, para poder cuadrarla mucho más fácil. Al igual que con los materiales que nos tocaba ponerle la pelotita con la cuadra de ajedrez, a las luces, nos toca igual prenderle las luces. Entonces, el que está al lado de la pelotita, el bombillito, o tecla 7, como atajo de teclado, activo la posibilidad de ver luces dentro del viewport. Si yo le pongo la lucecita, ¡voilá! Ahora veo luz. Se ha hecho la luz. Obviamente, si yo la cambio, fíjense que sí cambia, y veo cambios dentro del malla. ¿Cierto? Con lo cual, nos damos cuenta que a la luz point, la posición le afecta. La rotación, por más de que yo la rote, cambio algo. La escala, por más de que yo la escale, cambio algo. Nos damos cuenta que lo que les estaba mostrando en el tablero, no es... Bueno. Ahora, comencemos a hablar de los atributos de luces. Ya que, igual que con los materiales, si los entendemos bien con unas, cuando comencemos a probar las otras, va a ser mucho más sencillo. Igual que con los materiales, si en cualquier momento ustedes se equivocan, y quieren cambiar su tipo de luz a otro tipo de luz, la pueden cambiar en cualquier momento, sin problema alguno. Acá están todos los tipos de luz, pues les equivocaron y la quieren cambiar. Igual que con los materiales, apenas ustedes queden su luz, se les debería abrir el atributo editor. Igual que con los materiales. Si no se les abre, pues lo pueden abrir manualmente, tampoco es que sea... ¿Qué decía? Pues si alguien quiere saber el atajo de teclado para cambiar de atributo editor a channel box, o viceversa, pronto la... hace salto entre una y otra de los sistemas, con el atajo de teclado. Como se habrán dado cuenta, yo soy mucho de teclado. Ahora, primer parámetro, color. Creo que no hay que ser mago para saber qué hace color. Hago mi pregunta, porque con el color sí tengo que hacer una pregunta casi que obligada. ¿Alguno de ustedes conoce alguna fuente de luz que hayan visto, que conozcan, que sepan que existe, que emita rayos de luz perfectamente blancos? ¿Cuál? De hecho, no existe el blanco puro. En la vida real, no existe ni el blanco ni el negro puro. ¿O alguien ha podido ver el negro puro? Así ustedes, en la oscuridad más absurda, no existe el negro ni el blanco puro. ¿Qué pasa con malla? Malla por defecto, maneja las luces blancas puras. Con lo cual, de una vez les digo, primer cosa que no voy a aceptar en las entregas. No voy a aceptar luces perfectamente blancas. Toda luz que ustedes usen debe tener un tinte de color. ¿A qué me refiero con un tinte de color? No les estoy diciendo que hagan eso. No. No sean exagerados. No sean exagerados. No. Tampoco sean exagerados. A lo que me refiero con un tinte de color es que, por ejemplo, si la quieren amarilla, pongan de pronto un amarillo, pero lo dejen en la parte de saturación bastante bajo, bastante cercano al cero. Pero esto, así ustedes lo vean blanco, ya tiene algo de tinte de color. Esto ya es válido. Sigue pareciendo blanco, pero tiene algo de color, pero no es blanca pura. Para intentar replicar la realidad lo más preciso posible y que el reno quede lo mejor posible. Ya que los programas digitales pueden hacer tantas cosas para falsear la realidad, de hecho, ya les dije que voy a falsearles la realidad de una manera increíble. No sean tan exagerados. No quiero luces perfectamente blancas, por favor. Como les digo, no quiero esto tampoco, no sean exagerados. Háganlo con cariñito, no sean exagerados. Ahora, siguiente parámetro, la intensidad. Creo que tampoco es que haya que ser mago para saber qué hace la intensidad. A mayor intensidad más fuerza de luz, a menor intensidad más sutil. ¿Cierto? No creo que haya que ser adivino para saber qué hace la intensidad. Ahora viene la parte interesante con la cual voy a falsear la realidad de una manera increíble, de una manera bastante bonita, que es lo siguiente. ¿Qué voy a hacer? Temporalmente, para mostrar lo que quiero ver, que vean, voy a duplicar mi luz y voy a poner una segunda luz por aquí atrás. ¿Con qué fin? con el fin que los objetos que son, que manejan brillos, se les vean los dos brillos. ¿Sí los ven acá? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Voy a decir que esta es mi luz principal y que esta es una luz que yo voy a usar como luz, llamémoslo, de relleno. Ya que obviamente toda luz debe tener un tinte, ¿qué recomiendo yo? Que busquen el blanco, no como blanco de color de luz, sino que busquen el blanco por mezcla de colores. En un círculo cromático RGB, ¿qué es lo que les da blanco? En un círculo cromático RGB, ¿qué les da blanco? O sea, todos los colores mezclados o, ya vemos, manejando complementarios, tercios o lo que sea. Con lo cual, ¿qué recomiendo yo? Si tienen dos luces, como en este caso, y una de ellas es amarilla, la otra, ¿qué color debe ser para que se contrarresten a blanco? Azul, ¿por qué no son un poco observadores y se las tenía aquí abiertas a la cora de luz? A ver, si no les hago esto, no se dan cuenta, ¿cierto? Si tengo una luz amarilla, la siguiente que yo haga debería, en teoría, ser azul, para que se contrarre este video blanco. Si yo tuviera tres luces, debería intentar hacer una especie de triángulo. Si tuviera cuatro, cuadraditos, si tuviera cinco, un pentágono, bueno, creo que ya queda clara la idea. Como esta es una luz, llamémoslo, de relleno, no debería estar obviamente tan fuerte, debería estar mucho más bajita. Pero, ¿qué sigo teniendo? Mis dos brillos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo en Maya, como les estaba diciendo ahorita, puedo falsear la realidad bastante fácil. ¿Qué puedo hacer en Maya que en la realidad no es posible? Estos dos chulitos que ustedes ven activos acá, que se llaman diffuse y specular. ¿Sí los ven? ¿Qué es lo que me dan? Lo que voy a mostrar ahora. Cuando yo les hablé de materiales, de la parte de specular, ¿a qué estaba haciendo relación? Cuando hablamos de materiales y les hablé de los specular, ¿especular era qué? harta tensión me están poniendo. ¿Qué eran los specular? ¿O a qué hacía relación no parte de specular? A los brillos. Con lo cual, si el chulito que se llama specular, yo lo quito, ¿qué va a pasar? La luz va a iluminar, pero no va a afectar brillos en los elementos. Con lo cual, le estoy diciendo a la luz, ilumine, pero no me afecte brillos, o sea, estoy falseando la realidad porque le estoy diciendo una luz que exista, pero que no afecte brillos. en la vida real eso se puede hacer, pero en maya no se puede. O sea, en maya se puede falsear la realidad muy fácilmente. Yo le puedo decir a una luz que ilumine pero que no me manipule brillos. Con lo cual, ahora, esta se ve como mi luz principal, esta me está sirviendo como luz de relleno pero no me está generando brillos. ¿Ah? ¿Ah? Sigue iluminando, pero ya no me está marcando los dos brillos de las dos luces sobre los objetos. ¿Sí? Ya estoy viendo solamente el brillo de la luz principal. Ya no veo los dos reflejos de brillo. Si se la activo. Si se la llevo a activar. Exacto. Ya se me están adelantando pero sí. Si yo, esa es otra cosa que iba a llegar más adelante pero efectivamente las luces ya se me está adelantando eso lo voy a tratar la botica. Las luces en Maya por defecto no crean sombra. Tampoco. O sea, fíjense que ustedes en Maya pueden falsear la realidad de una manera increíble. La otra cosa que se puede hacer es lo opuesto. Yo le puedo decir a la luz afecte mi brillo pero no afecte los colores de los elementos o sea, le quito el diffuse al quitarle el diffuse le estoy quitando la posibilidad de que cambie tonalidad de los elementos con lo cual básicamente le estoy diciendo a la luz no ilumine. Pero puede decirle a la luz no ilumine fíjense cómo cambió pero sin marca brillo. O sea, yo puedo hacer en Maya totalmente falsear la realidad de una manera increíble que eso en la vida real se puede lograr. Ustedes le pueden indicar una luz que no genere brillo. Creo que por más filtros que se le pongan a la luz eso nunca se va a lograr. vamos hasta ahí claro ahora fíjense el problema que hay voy a quitar por ahora mi luz de relleno que sería esta me voy a quedar por ahora como mi luz principal ¿qué pasa? fíjense en dónde está la luz ¿si la ven todos por acá? ahora ¿qué debería pasar naturalmente si mi luz está acá con este objeto acá? ¿qué debería pasar en la vida real? si mi luz está acá ¿ah? si mi luz está acá ¿qué le debería pasar a estos elementos de acá? debería bajar la intensidad ¿cierto? pero ¿les está pasando eso? ¿por qué? porque la luz está con lo que se llama un decaimiento ninguno o sin decaimiento con lo cual ¿qué hace este decaimiento en la opción no decay? está asumiendo la luz de manera infinita con lo cual le está asumiendo la intensidad aquí de 1 acá de 1 acá de 1 acá de 1 acá de 1 pero en la vida real ¿qué debería pasar? que acá tiene 1 pero acá ya posiblemente tendría 0.00 algo ¿cierto? la luz va bajando su fuerza a medida que va avanzando la distancia entonces la segunda cosa que no les voy a aceptar en la entrega no quiero que manejen ninguna luz infinita toda luz que lo permita toda luz que lo permita debe tener alguno de los tres tipos de decaimiento habido si la pongo lineal avanza 1 bajar a 1 con lo cual piensen como comienza a cambiar el cuadrático y el cúbico son aún más drásticos pero obviamente si yo le pongo un decaimiento ¿qué me hace falta? más potencia ¿cierto? más intensidad ahora fíjense lo que va a pasar puede que yo la suba y voy a llegar al límite a 10 ya se ve un poco más real ¿cierto? pero imagínense que ustedes manejaran algún decaimiento más brusco como un cuadrático o un cúbico ¿qué pasaría? si yo pusiera el decaimiento cúbico que es el más drástico prácticamente todo queda negro y estoy en el límite máximo de intensidad entonces ¿qué es lo que suele hacer la gente que no sabe o que no tiene conocimiento? la gente que no tiene conocimiento ¿qué hace? duplica la luz y crea una segunda luz en la misma posición en la que está no se hace maya por defecto como nos damos cuenta maneja su intensidad de 0 a 10 pero cuando se manejan decaimientos es muy normal que toque exagerarlo ¿cómo lo exagero? para poder subirlo o exagerarlo debo hacerlo manualmente en el valor numérico en vez de ponerle 10 le voy a poner por ejemplo 1000 y lo que va a hacer cuando yo doy enter va a ser que va a resetear este deslizante y ahora este deslizante va a abarcar mucha más mucha más cantidad si yo le doy enter fíjense que ahora se puso en el medio pero ahora va de 0 hasta 12000 así que si lo necesitan subir no creen otra luz manualmente subanle el nivel máximo y ahí si ya pueden controlarla con tomadas como lo necesiten ¿queda clara esa parte? ahora la tercera cosa que no les voy a aceptar en la entrega ¿cuáles son las dos primeras? ¿luce infinita ahí? la tercera cosa que no les voy a aceptar en las entregas es que sus render tengan o el blanco o el negro puro ya que en la vida real no existe ni blanco ni negro puro en sus render tampoco les deben existir con lo cual les va a tocar iluminar bastante bien para que no pase ninguna de las dos ¿cómo nos damos cuenta si tengo el blanco o el negro puro? es bastante sencillo voy a hacerlo para que se den cuenta como se dan cuenta sé que suena redundante pero creo que entiendan a lo que voy ¿qué voy a hacer? voy a crear mi previo de render veo mi render y lo voy a guardar como una imagen quiero que se den cuenta de los dos errores que van a ver ¿qué recomiendo yo? que lo guarden con un formato de imagen que acepte transparencia ¿para qué? para que el negro del entorno no entre dentro del análisis porque obviamente este es un negro puro obviamente ya tendríamos un negro que evitar sería muy difícil entonces yo recomiendo que la guarden en algún formato de imagen que acepte transparencia como por ejemplo un png o un targa ya que el png y el targa aceptan transparencia la voy a guardar como png y le voy a poner un nombre por ahora genérico prueba 1 o test 1 y fíjense los errores que van a ver la voy a guardar y voy a abrir mi lindo y hermoso photoshop para que se den cuenta como se dan cuenta si tienen el blanco o el negro puro tengan un poquito de conciencia que esta foto se demora no abrir pero si ahora es el mismo este voy a abrir la imagen y quiero que se den cuenta a ver si se dan cuenta sin que yo lo diga del error abre 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 por favor abre este sesamo abre este sesamo ya alguien se dio cuenta del error cuál no antes que eso alguien se dio cuenta del error con respecto a malla miren con no compare en este con este se dieron cuenta del error o no miren acá como se ve en malla miren como se ve en photoshop ya se dieron cuenta salió más oscuro porque salió más oscuro mucha gente le va a pasar esto y a todo el mundo le pasa esto y nunca sabe que pasó nunca sabe que hizo creen que están iluminando mal realmente pues aparte que si estoy iluminando mal eso no tiene discusión eso todavía no tiene discusión porque no se ve ni igual la imagen guardada que lo que yo veo en malla porque malla si ustedes se darán cuenta en el visor de render o en el previo de render está manejando el render haciendo lo que se llama una corrección de gama automática está haciendo lo que se llama un srgb gama o sea le está aplicando a esta imagen una corrección de gama de 2.2 pero cuando yo la guardo la guarda sin la corrección de gama al no tener la corrección de gama se ve más oscura pero sería exactamente igual si yo la hubiera no con corrección gama sino que si yo la hubiera en modo raw que es el modo nativo o el modo sin corrección gama en el modo raw se verán ahora sí iguales o no ¿qué recomienda uno? se recomienda que se acostumbre a iluminar pensando en modo raw ¿por qué? porque lo que normalmente se hace es que se genera ya sea un render fijo o un video sin corrección gama para que los programas de postproducción llamenlo photoshop after premiere lo que sea hagan todos los ajustes que deban hacer al video y después de que esté finalizado al video entero se le haga la corrección gama si se maneja con corrección gama de una vez en los programas de edición ¿qué es lo que toca hacer? desaturar la gama bajarlo a nivel normal para poder trabajarlo y que después la corrección de gama sea una sola porque si lo manejamos con corrección de gama acá y después a la imagen o al video final le hacemos otra corrección gama estaremos aplicando una doble corrección de gama a la imagen ¿si queda claro por qué? y los editores cuando ya se habla de video quieren siempre las imágenes en modo round para que no les toque desaturar el gama para poder trabajar y después hacerle otra vez corrección gama por eso es que se suele aconsejar que se maneje en modo round aunque como me los imagino me los imagino más de uno a más de uno de pronto le gusta manejar le gustó como se vive acá cosa que parece que sigue yendo mal y quieren que les guarde la imagen con la corrección de gama aplicada ¿cómo se hace eso? en la opción de salvar la imagen le voy a poner por ejemplo test 2 deben activarle que no se las guarde en modo round como se estaba diciendo acá si la ven sino que se las guarde ya con la corrección gama aplicada si yo la guardo con esta segunda opción acá me la va a guardar tal cual la estamos viendo acá con lo cual me la va a guardar si la abro más clara pero como les digo lo ideal sería que se acostumbre a iluminar pensando en el modo round no en modo corrección gama pero fíjense que si yo les abro esta que es la que guarde con la otra corrección ahora si se ve como se ve en malla hasta aquí vamos bien con la diferencia entre trabajar en modo round y trabajar en modo corrección gama como les vuelvo y les repito recomiendo que se acostumbre a iluminar pensando siempre en el trabajo en modo round no un modo corrección gama por lo cual muchas veces va a ser más oscuro obviamente pero es mejor que se acostumbren desde ya a trabajar así ya que empresas grandes es lo que les van a pedir siempre trabajo en modo como se suele llamar lineal sin corrección de gama vamos bien hasta ahí entonces ya estando otra vez dentro de photoshop como me doy cuenta si tengo blanco o negro pulpo porque para bien no llegaba a ese punto si no es tan evidente como en esta que en esta es bastante evidente que tengo el negro abran la imagen en photoshop y abran la gráfica de niveles control el si en su gráfica de niveles les pasa lo que me está pasando a mi y es que tienen una barra ya sea al lado izquierdo o al lado derecho quiere decir si la tienen al lado izquierdo tendrán negros puros si la tienen al lado derecho tendrán blancos puros si la tienen a los dos lados tendrán de las dos esto igual sigue siendo blanco puro esto así es así está el histograma de esta imagen eso puede pasar el histograma es depende de muchas palabras ahora si no es evidente aunque en esta creo que es bastante evidente pero si no es evidente y quieren saber en donde están sus negros o sus blancos lo que pueden hacer es irse al menú imagen ajustes darle el que se llama reemplazar color en el de reemplazar color poner o el negro o el blanco con saturación cero y aquí abajo ponerle un color totalmente opuesto diferente y lo que están viendo rarito ahí eso se llama negro puro si la quieren ver con el blanco pongámosle blanco pongámosle otro color aquí extraño y lo que esté rarito que es todo esto son blancos puros con lo cual en esta tengo de las dos como se dan cuenta tengo blancos y tengo negros con lo cual este render tiene mucho que arreglar pero como les digo son otras de las cosas que no voy a aceptar en sus renders que exista el blanco o el negro puros no lo voy a permitir con esto estoy intentando forzarlos a la buena o a la mala a que se acostumen a iluminar muy bien las escenas para que no les pase ninguna de las dos claros con ese pequeño detalle de la tercera cosa que no voy a aceptar se dan cuenta que con luces la cosa comienza a ponerse un poco diferente de hecho pues no sé tal vez más interactivas que claro usted explica muy bien y los videos quedan bien y ayudan algo pero hay muchas limitantes pues la mayoría de nosotros trabajamos y viendo que hay unas limitaciones de hora para poder preguntar creo que pues hablo por mi cuando yo digo que yo puedo sentarme a trabajar son en horas de la noche madrugada y obviamente no se puede preguntar a esa hora porque pues no es la hora tampoco ha llevado mucho el hecho que llegamos acá y pues usted explica bien y pues pregunta de momento no hay preguntas pero me pasa a mi es que cuando salgo de acá y llego a mi casa se aparecen todas las preguntas de momento y en ese momento no puedo preguntar porque llego a la casa entre 10 y media o 11 pues anótelas eso sí tampoco o sea ustedes saben que yo intento a los que me preguntan intento contestar lo más rápido que puedo ir no 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 yo no estoy diciendo que no lo que estoy diciendo es que o sea en estos espacios en estas dos horas que tenemos podríamos hacerlo más interactivo la cosa es que yo en teoría tengo que ver todo el tema que tengo y en ese sentido no alcanzaríamos a verlo todo igual como se han dado cuenta yo intento los viernes darles una hora para que hagan cosas que a veces como el viernes pasado se me pasa sí pero yo intento darles tiempo y de hecho si usted de una vez les adelanto ya que obviamente esto todavía no lo sabían la clase que de mañana se llaman cámaras pero todavía con eso ya tendrán todo lo necesario para la entrega con lo cual de hecho de una vez como les adelanto la clase que viene de hoy en 8 y en la clase de mañana en 8 jueves y viernes de la siguiente semana en teoría no les voy a dar temas sino que les voy a poner a que trabajen acá conmigo ya que es para que acaben la entrega preguntándome lo que más puedan acá como le digo les estaba adelantando ya lo que les iba a dar como de sorpresa les iba a dar las dos clases de la siguiente semana para que solamente se dedicaran a trabajar ya que sé que esta parte del segundo corte es demorada igual voy a intentar hacer lo mismo con el tercer corte darles dos clases o sea en teoría una porque como la clase está dividida digamos en dos días el tercer corte también intentaré hacer lo mismo la última clase antes de la entrega de dárselas los dos días para que hagan cosas solamente ustedes sin que yo haga un solo elemento porque sé que los últimos dos cortes el segundo y el tercero son los más pesados el primero no era tan grave pero como le digo yo para poder ver todo el tema casi que sin que hago eso y como les se han dado cuenta intento darles una hora en la del viernes para que hagan cosas la otra cosa es yo les doy tiempo pero a ver yo no las preguntas que ustedes ustedes tienen yo no me las puedo imaginar si no me llaman como cuando les doy tiempo para que trabajen si no me buscan no me llaman pues como él dice de hecho si me funciona lo que estoy haciendo hoy créanme que les va a quedar mucho más fácil si me funciona un experimento que estoy haciendo hoy que sin que se den cuenta estoy haciendo un experimento abortica que al final de la clase les digo si funciona o no para que les quede mucho más fácil la cosa ojalá funcione échenme la venida que letra que letra ya no pero yo esas dos tres que nos vas a dar para explicar si ya no tendríamos que entregar el avance el viernes sino pues la pues la idea sería que me enviaran avances pero como les digo la próxima semana de una vez como ya les adelanto no voy a hablar absolutamente nada de temas se las voy a dar casi que enterita para que me aprovechen pero es que si suena raro si suena feo pero es que si no me llaman como ya hablamos de esto ya hablamos de los decaimientos de los blancos y de los negros oscuros que no los deben tener ahora voy a cambiar a otro tipo de luz para que veamos otro tipo de luz no solamente la luz voy a poner ahora mi luz llamada direccional como les mostré en el tablero la que sigue la luz direccional su icono cambia cambia y como se les decía en el tablero si yo la muevo cambio algo si yo la escalo cambio algo pero si yo la está roto ahora si cambia la cosa ¿cierto? ¿por qué está tan explotada? ¿alguien se le imagina por qué está tan explotada? porque tengo una intensidad con la que yo cuadre para la luz point para la luz direccional esta intensidad es gigante con lo cual para la luz direccional tengo que manejar intensidades más cariñitas con más probabilidad no seamos tan bruscos ahora ¿se dieron cuenta que le falta a la luz direccional? ¿qué le falta? que tenía la luz point y que no tiene esta ¿qué le falta? decadimiento ¿por qué no tiene decadimiento la luz direccional? porque es infinita no tiene punto de origen no tiene punto de inicio con lo cual la luz direccional no tiene decadimiento la luz direccional está diseñada para intentar simular luz solar o luz para un exterior que uno no tiene un inicio definido pero la luz direccional no tiene decaimientos porque es infinita como lo decía él entonces ya que no tiene decaimiento y lo único que le interesa es la direccionalidad pues obviamente solamente con la intensidad deben manejarla la ventaja es que como yo cambié por este lado el color ya lo tiene porque es el mismo color que tenía la luz point la ventaja de cambiar por acá es que las cosas que ya yo haya cambiado y que sean comunes se mantienen pero no es muy diferente a la luz point tiene también la posibilidad del diffuse tiene la posibilidad también de los especula ¿cierto? ¿no? ¿ahí hay otra? ¿la rojita? ¿la rojita? ¿la rojita o la otra? ¿la rojita o la gris? pero no la no la otra esa no entonces volviendo al caso como se dan cuenta la direccional no es que sea muy diferente a la de la luz point en configuraciones la de luz area que es la que sigue como ya lo mostraba en el tablero se dan cuenta que la representación que tiene es un planito y una línea en una parte la línea es la que les determina la dirección hacia donde está alumbrando pero obviamente como esta si tiene punto de inicio si tiene decadimiento con lo cual si tengo la posibilidad de marcar intensidad pero fíjense lo que pasa se dan cuenta hasta donde llega mi luz aquí en el plan se dan cuenta que alcanza a abarcar los 180 grados ahora fíjense que este es un error que mucha gente tiene como les decía la luz area depende del área del plan ¿cierto? mucha gente hace esto pensando que esto que voy a hacer es subirle la intensidad si yo la escalo aparentemente queda más brillante con lo cual mucha gente cree que esto es igual que subirle la intensidad como ya lo digo no lo es lo que estoy haciendo es darle más área para emitir luz pero la intensidad realmente es esta porque hay más más área desde la cual se demite el radio por eso parece que estuviera más intenso pero realmente la intensidad no la estoy controlando por acá obviamente este tipo de luz suele ser usada para generar o simular la luz que entra por una ventana por ejemplo simular por ejemplo las luces de rebote en los techos falsos las luces que hay metidas en los techos falsos para nombrar como luz de rebote porque uno lo que suele hacer es escalar la luz desproporcionalmente la ajusta al tamaño del área que uno tiene arriba para intentar generar luz indirecta o luz de rebote en los techos falsos o en las en las partes donde hay como dos techos que hay un techo que tiene como una de las luces adentro o en las mesas que tienen como luz hacia abajo también de los bares pero suele ser una luz pensada más que todo para simular o luz de una ventana o luz de relleno o luz indirecta que se direcciona más hacia intentar hacer luz de rebote o luz indirecta si alguno de ustedes recuerda mi escenario ya se los mostré cuando lo veamos les muestro a lo que me refiero más con eso pero la luz de área emite rayos desde toda esta área como se dieron cuenta se puede escalar desproporcionalmente no tiene que ser igual en todo momento puede ajustar hacia la ventana o a la forma que ustedes quieran y otra de las ventajas que tiene la luz área de una vez lo digo la luz área por defecto casi que sin modificación extraña las sombras cuando le activemos sombras que genera las sombras de una luz área casi siempre son bastante bonitas bastante reales y suaves casi que por defecto ya que tiene tanta área para emitir luz pero como si si tiene una área definida si tiene decaimiento no es infinita si tiene origen si posee decaimiento pero se dan cuenta que viendo una básicamente todas son muy sencillas de porque lo que cambia es la forma en la que se emiten los rayos pero básicamente si sabemos manipularlos en una se saben manipular en una básicamente todas entremos a la luz que es la niña diferente la luz spot es la luz niña diferente aparte de la luz ambiente son las dos luces que yo llamo niñas diferentes ya que son luces que tienen parámetros únicos la luz spot fíjense lo que yo estoy viendo aquí arriba un premio de la luz si lo ven cuando yo pongo mi luz spot que paso se abrieron dos si los ven ahora como esta es una luz spot si yo la pusiera intensa temporalmente voy a hacer lo que no se debe hacer que es dejarla temporalmente infinita voy a dejarla con una intensidad decente no estamos tan exagerados obviamente que es lo que hace mi luz spot como la hace en un cono pues me genera una especie como de óvalo sobre el suelo si lo ven pero fíjense que la luz spot como les decía es la niña diferente porque aparte de lo que ya conocemos que es color intensidad diffuse y espectacular y decaimiento tiene tres parámetros nuevos si los ven el primer parámetro quiero que vean la diferencia de esta manera si yo escalo esta luz cambio en algo ese óvalo del suelo para yo aumentar el tamaño de ese óvalo lo hago no por la escala de la luz sino con el ángulo del cono esto es lo que mucha gente cree que es la escala lo que estoy cambiando acá es el ángulo que se genera del cono con lo cual tener parámetro diferente a todas las otras luces si lo ven ahora los otros dos parámetros es más fácil que me los entiendan aquí en el tablero antes de hacerlos en el programa que es lo siguiente necesitan que prenda la luz o ahí alcanzan a ver alcanzan a ver ahí despertar despertar supongamos que ese es el óvalo que está sobre el piso hasta ahí normal ¿cierto? el primer parámetro que tiene los nuevos es la penumbra o el ángulo de penumbra ¿qué es lo que se considera penumbra? todo lo que está por fuera del óvalo o sea toda la zona del tablero que está por fuera del óvalo ¿qué hace el parámetro de penumbra? como se da en cuenta está en la mitad el cero es en el medio ¿cierto? si yo lo modifico hacia el lado positivo me va a difuminar el borde hacia afuera me va a hacer una difuminación de todo el borde hacia afuera ¿cierto? si lo manipulo hacia el lado negativo me la dará hacia adentro ¿por ahora va más bien? no les voy a apagar todavía la luz quiero que lo vean acá si yo lo manipulo hacia un lado difumina hacia afuera o difumina hacia adentro para que el borde no quede tan rígido para que el óvalo no quede tan definido sino que hay como más difuminado eso es la penumbra ahora el drop off imaginémonos nuevamente mi óvalo hasta allá vamos a ver para yo crear este óvalo supongan que mi luz spot está más o menos como yo tengo el marcador ¿apregamos de acuerdo? ¿qué pasa? queda todo ese óvalo pero dentro de ese óvalo hay una zona que llega más directamente ¿cierto? no necesariamente el centro puede estar por acá ¿cierto? si está bastante diagonal puede estar por acá y generar todo ese óvalo ¿cierto? el drop off lo que hará es buscará el centro o el punto de mayor incidencia o más directo y desde este punto hacia todo el borde se difuminará ¿cierto? ¿cierto? ahora si les apago nuevamente esta despertarte despertarte yo no quería prenderla pero un ejemplo se las prendía si yo manipulo mi drop off fíjense que lo que yo estoy buscando es marcar mucho más la zona de más directo voy a subirla para que sea mucho más evidente se dan cuenta que él busca la zona más directa y todo lo demás lo va difuminando pero obviamente ahí se sigue marcando muy definido el borde con todo que ya está algo difuminado lo ideal sería manejarlas juntas tanto el drop off como la penumbra para que se vea mucho más natural y real ¿cierto? pero esos son los tres parámetros nuevos que tienen la luz spot para generar una lámpara por ejemplo una lámpara de mesa una lámpara de mesita de noche la típica lampadita de pizza por ejemplo o así no me crean todavía ahora te me van a creer para generar por ejemplo el efecto de una puerta entreabierta o de una ventana pero espérenme que ya va a llegar hasta ese punto todavía no sabrán cómo pero confíen en que eso lo voy a hacer tengámonos paciencia que todavía vamos hasta ahora viéndolo clásico y básico de luces y la otra niña diferente que es mi luz ambient la que menos debemos usar la luz ambient es la que menos se debe tocar la que menos deben usar ¿por qué? porque la luz ambient es una luz que como les decía no está pensada como luz principal es una luz que aplana es una luz que no queda nada bonita para que se den cuenta y se asusten un poquito miren se ve bonito se ve feo pierde toda profundidad pierde de toda naturalidad no se ve profundidad nada no se ven brillos ¿qué tampoco tengo? no tengo decaimientos no tengo ni diffuse ni specular ni diffuse esta luz como se dieron cuenta es bastante feita pero ¿por qué existe? porque está como les decía diseñada para por decir algo tener una luz point como su luz principal digamos acá y tener una segunda luz pero ya una luz de pronto con una luz ambient pero con intensidades supremamente sutiles no les dejo a mentir la intensidad de una luz ambient casi siempre no es bronco casi siempre va con dos ceros después del punto o sea una luz tan sutil como esto ustedes dirán esto no está siguiendo nada esto no está muy sutil a veces le quita uno uno de los ceros ¿sí? sigue siendo bastante suave pero comparen ahora sin la luz ambient como se ve el render con el modo de srg de gamma con corrección gamma ¿si lo ven? comparemos esto con tener la luz ambient supremamente suave de pronto en 0.03 que ya es muy fuerte para mi gusto la voy a dejar en 0.01 que para mi gusto ya es bastante como se darán cuenta esta luz hay que tocarla con intensidades supremamente suaves pero fíjense el cambio no sé si lo alcanzan a percibir no sé si el video bien les ayude a alcanzar a percibir el cambio tan sutil que es ahí se las estoy cambiando de una a otra para que alcancen a ver si quieren el cambio y esto a mi modo de ver la tengo altísima y la tengo en 0.01 y la tengo altísima a mi gusto como les digo por lo general yo la manejo con dos ceros después del punto o sea prácticamente nada pero para que me sirve para ayudarme a las zonas muy oscuras a rescatarlas sin ensuciarme demasiado la imagen como lo hacía solamente ella que las aplanaba mucho ¿se dieron cuenta? así se puede evitar más fácilmente el negro pero como les digo esa luz ambient es la que menos quiero que toque y tampoco sean tan vivos porque me los conozco de como la idea es manejarla con intensidades bajas y me los conozco ponen 10 luces ambient todas bajitas pues todas están sumándose no están haciendo nada están haciendo como si tuvieran una sola luz ambient muy alta casi que les puedo asegurar necesitarán como mucho una sola luz ambient en sus escenas si ya ponen dos créanme que ya no están logrando el beneficio de la luz ambient ustedes pueden poner cualquier cantidad de luces intenten que no sean de la sangre pongan todos los otros tipos de luces cualquier cantidad de las que quieran pero la luz ambient casi que les aseguro con que pongan una basta y solo ahora una vez aclarado lo primero de cada luz lo básico lo sencillito lo normal como les decía Alejandro que les está pasando al render que le falta bastante notorio que le falta bastante viento más evidente aún que ya lo ve usted sombra si tengo luces pues las luces están dando sombra no entonces como se darán cuenta las luces en malla por defecto tampoco crean sombra con lo cual yo puedo tener 10.000 luces y solamente tener una creando sombra y no tener el efecto de un estadio de fútbol donde hay 10 sombras sobre el mismo personaje la idea es que solamente la luz principal genere sombra y que solamente la luz principal maneje brillos que todas las demás lo tengan apagadas para que no se vean 10 brillos sobre el mismo objeto que se vea el brillo solamente la luz principal será lo ideal cierto entonces entremos a la parte de sombra toda luz toda luz aquí abajito tiene la opción sombras shadows para los que no sepamos en inglés shadows igual sombra voilà vemos sombra como se darán cuenta el color el color que tiene la sombra aparentemente es un negro puro cierto falso esto no es negro puro así que fíjense que Maya de por si ya les está diciendo no existe negro puro sus sombras están muy oscuras pero no son negras puras son casi negras pero no son negras puras así que si les está saliendo el negro puro no es por la sombra porque no están negras puras cierto ahora hay dos tipos de sombra en Maya obviamente cual estamos viendo hasta ahora el primero que aparece que es este llamado sombras de tipo map shadow si yo las activo listo ahora a la hora de render voy a ver sombras ah como cambio pero como se manejan o como funciona este tipo de sombras llamadas map shadow voy a hacer la explicación normalmente aquí en el tablero ya que en Maya esto no es fácil de percibir desde acá la 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 imaginémonos el caso que tengo que es pelotita plano ¿cierto? pelotita plano hasta ahí se dan cuenta que el primer parámetro que se activa después del chulito de la sombra es uno que se llama resolución que hace ese parámetro de resolución imaginémonos que desde mi fuente de luz Maya crea un plano que en un principio es de tamaño de un punto o sea no se ve no lo estoy haciendo ahí para que alcanzen a ver algo pero ese plano tiene 512 que es lo que yo que tengo de resolución por 512 o el valor de resolución que ustedes le pongan ¿hasta ya mostrano? a medida que avanza ese planito va creciendo va creciendo va creciendo pero siempre en todo momento siempre tendrá 512 o el valor que ustedes le pongan acá siempre tendrá 500 el valor que usted ha puesto en valor de resolución ¿cierto? ¿qué puede pasar? puede pasar que ese planito imaginario que él votó desde la luz cuando llegue a mi contacto con el objeto puede hacer caso que cada pixel sea así de grande estoy haciéndolo exagerado pero hasta ahí vamos ¿qué pasa? llegó a biogénico algunos de los pixeles se van a bloquear con él y algunos otros podrán atravesar ¿cierto? porque ese planito va creciendo cuando los pixeles que puedan atravesar continúan creciendo cuando lleguen a un segundo elemento Maya va a decir ¿qué pixeles llegaron y cuáles me faltan? ¿cuáles me faltan? los que me faltan son porque se bloquearon con algo los que se bloquearon con algo que son los que me faltan son los que me va a volver con la zona ¿cierto? ¿si quedó clara la explicación de cómo moría de ese tipo de zonas? ahora ¿qué puede pasar? puede pasar lo siguiente si ustedes fueron los que pidieron que perdían la luz así que puede pasar que yo maneje un valor de resolución bastante bajo voy a ir exagerando muy bajo 30 pixeles eso es nada ¿qué estoy buscando? que la sombra se pixele a las buenas o a las malas ¿la van a pixelar? la sombra obviamente porque obviamente los pixeles que pasaron estaban tan grandes que cuando llegaron al otro peto pues son pixeles algo grandes entonces si tienen una sombra que les pasa esto ¿qué deberán hacer? subirle la resolución para dejarla más fin más definida más bonita ¿cierto? ahora hago la pregunta en un espacio interior como les pedí que hicieran las sombras que se generan ¿son duras o son suaves? son suaves son suaves la mayoría de las luces es de luz de rebote luz de relleno ¿si? entonces por algo les pedí necesidad interior para que les tocara hacer la configuración que menos tiempo de render carga yo en ese sentido así no me crean pero dicen que les voy a hacer para que les quedara fácil ¿cómo se logra una sombra suave? esto no es lo que yo quiero ¿qué es lo que yo voy a hacer entonces? voy a primero que todo buscar pixelar la sombra ustedes dirán ¿para qué la quiero pixelar? una vez logre de pixelar mi sombra y ahí la veo bastante escalonada ¿cierto? ¿qué hago después? para ello está el parámetro que está más abajo de la parte de resolución que es este filtro el filtro lo que va a hacer es tomar el borde de cada sombra y intentar difuminarlo pero es más fácil difuminar algo de ese estilo a intentar difuminar algo muy definido ¿cierto? entonces como ya la pixelé le voy a subir el filtro a dos y con solo eso quiero que vean el cambio es lo que menos tiempo de render carga resoluciones muy bajas y un filtro en dos ya tienen suficiente ¿para qué les pedí el escenario interior? para que les quede la paz y el rápido así que ahora me dan la razón de por qué no les quería en escenarios exteriores obviamente a mayor nivel de filtro más difuminará a mayor nivel de filtro más tiempo de render pero pues si manejamos una resolución muy baja con un filtro en dos ya tienen suficiente ¿cierto? y si ustedes se dan cuenta a veces depende de qué render estén haciendo obviamente si alguno de ustedes está haciendo un render a este nivel de detalle ¿qué le va a pasar a la sombra? se va a granular se va a granular si alguno de ustedes está haciendo un render a este nivel de detalle en el cual la sombra se les granula tanto para evitar que se les granule tanto para eso están los parámetros de la intensidad o la cantidad de sampleos de la sombra a mayor cantidad de sampleos menos granul y a mayor cantidad de intensidad hagan de cuenta él está tomando el granulado que se puede llegar a crear y va a intentar difuminarlo o va a hacer más análisis esta es la cantidad de puntos de análisis y este hagan de cuenta es una especie de filtro para el granulado de la sombra pero hacer un render a este nivel de detalle casi que pocas veces que se hace casi siempre uno hace un render un poco más global y a este nivel casi que alcanzar a notar que se está granulando no es tan evidente y si fuera evidente pues uno le sube un poquitico a la cantidad de sampleos y ya evita ese pequeño problema si todavía lo sigue viendo uno granulado pero le sigue de uno un poquitico a la intensidad para intentar evitar ese grano en la sombra del borde aunque eso como les digo dependiendo de cada caso y el parámetro que me salté es este vías ¿por qué me lo salté? porque lo voy a explicar de otra manera voy a dejar la sombra nuevamente rígida ¿cierto? y ahora el vías que es lo que hace el vías es un recorte de la sombra ustedes dirán ¿para qué quiero recortar la sombra? se darán cuenta que el valor está muy cerca al cero lo voy a subir intencionalmente para que lo alcancen a percibir ¿se dan cuenta lo que hace? corta el inicio del objeto con la sombra pocas veces habrá que modificarlo como se darán cuenta pero ¿por qué no está como cero tal? si obviamente la idea es que esté iniciando la sombra desde donde contacta con el objeto porque en los cálculos internos de Maya Maya debe multiplicar por este valor si yo le pusiera el valor cero total estaría obligando a Maya a multiplicar por cero sabemos que multiplicar por cero da pero con lo cual Maya se quedaría pegado para que no se quede pegado este valor es muy cercano al cero ahora se darán cuenta que hay otro problema este objeto mío es transparente ¿cierto? la sombra de un objeto transparente es así ¿cómo debería ser? más transparentosa más informada ¿qué es lo que pasa? con este tipo de sombra como es una sombra analizada según un mapa el mapa o se bloquea o no se bloquea por lo cual las sombras de este tipo de esta de esta forma siempre serán sombras duras o sólidas si yo quiero sombras suaves como por ejemplo para objetos transparentes debo usar entonces el otro tipo de sombras que está más abajo las sombras de tipo Ray 3 si las ven ahí abajito sombras de tipo Ray 3 son sombras analizadas en función de los rayos de luz pero fíjense lo que va a pasar yo digo listo tengo objetos transparentes con lo cual ¿qué pasa? activo mi sombra según rayos ¿cierto? pero las activo y hago un render y voilà no tengo sombra ustedes dirán ¿y entonces qué pasó? porque activé la sombra pero no estoy viendo sombra le pasa exactamente lo mismo que a los materiales reflectivos ¿se acuerdan que nos tocó hacer con los materiales reflectivos? ¿qué? y yo les activo a eso ¿dónde activábamos esas opciones? ¿dónde activábamos las opciones para que en el render salieran los objetos reflejados en las configuraciones en las configuraciones del render del motor de render ¿se acuerdan de la claqueta con el engrane? ¿se acuerdan que en la pestaña del Maya software tocaba activarle algo? ¿qué es lo que tocaba activarle? ¿qué es lo que había que activar? en la pestaña de Maya software recuerden que tocaba activarle el Ray Tracing Quality ¿no se acuerdan de eso? el Ray Tracing Quality tocaba activarlo donde veíamos lo de reflexión refracción ¿se acuerdan de eso? el Ray Tracing Quality toca activarlo para que las sombras de tipo rayos me las entienda y ahora en el render se veían bonitas ¿se acuerdan como cambiaba eso? ¿se acuerdan que cuando las activábamos todo cambiaba sustancialmente? le falta lo mismo pero fíjense que ahora en los objetos transparentes fíjense como se ve la sombra ahora se ve mucho más real pero bueno ustedes dirán yo quiero una sombra de este estilo pero igual la quiero difuminar en los bordes ¿cierto? ¿cómo la difumino? este tipo de sombra Ray Tracing se difumina con este radio se le da el difuminado o el borroceado que yo le daba a la Mouth Shadow que es darle una especie de granulado al borde aquí todavía está muy suave le voy a dar más radio para que se alcance a percibir lo que yo estoy dándole con el radio es un granulado al borde si ven como ya se ve toda una anuladita en el borde una vez logro lo que yo quiero ahora sí con estos valores igual que con la otra sombra ¿se acuerdan que con estos valores hacíamos que el grano se viera más difuminado en la otra tipo de sombra? exactamente igual la cantidad de rayos a mayor cantidad de rayos comienza a difuminarla comienza a difuminarla como se darán cuenta comienza también a demorarse pero fíjense que ahora ya se ve la sombra más suave y algo difuminada con lo cual ya estoy buscando llegando a lo que yo quiero ¿cierto? entonces si tienen objetos transparentes deberán usar deberán usar sombras de tipo ray trace si tienen objetos mate con el otro tipo de sombra pueden irse depende de cada escenario deberán usar una bota ¿claro? ventaja de la sombra map shadow la rapidez con que trabaja ventaja de la sombra ray trace hace sombras en función de rayos con lo cual son mucho más reales ¿cierto? ahora supongamos que queremos llegar a conseguir lo mejor de los dos lados o sea la rapidez de la sombra map shadow pero el detalle de la ray trace en los objetos que lo necesitan ¿queda claro lo que quiero llegar a hacer? para esto voy a hacer una pequeña un pequeño truco de práctica y de trabajo ya de unos cuantos años y es lo siguiente para poder para que este sistema que voy a hacer funcione fácil debemos trabajar de manera demasiado demasiado organizada con lo cual si ustedes tienen objetos que se llaman espera 1,2,3,4,2,5,6 no van a saber qué es cada cosa ¿cierto? entonces ya que hay que trabajar de manera muy organizada mis objetos transparentes que son los rojos yo les voy a cambiar el nombre aquí en el channel box le pongo el nombre y le voy a decir bola 1 bola 1 bola para saber cuáles son los transparentes por lo menos y al piso le voy a poner piso bastante original mis nombres todos los demás no tengo tanto tiempo en la clase pero por lo menos ya diferencio los transparentes ¿cierto? a esta sombra a esta luz perdón a esta luz me escache de término la voy a duplicar y voy a dejar dos luces exactamente encima una de la otra ya que cada luz puede tener solamente un tipo de sombra tengo dos luces exactamente iguales ¿cierto? a una de ellas le voy a poner el nombre al final por ejemplo map que es la que yo voy a manejar con tipo map shadow a esta que le puse map le voy a activar las sombras de tipo map shadow con resoluciones como ya lo vimos bajas y filtro un poco alto ¿cierto? y a la otra luz que seleccionar la va a estar un camello pero lo que se puede se puede que es la otra luz que por milagros de la vida la cogí de primerazo que es la que no tiene nombre a esta le voy a poner rey al final porque es la que voy a manejar con sombras rey-trey hasta ahí vamos ¿bien? tengo dos luces exactamente iguales con parámetros exactamente iguales lo único que se me cambió en cada una de ellas fue el tipo de sombra ahora voy a decirle a Maya y voy a hacer algo que en la realidad es totalmente imposible decirle a una de las luces que solamente ilumine los objetos mate y a la otra luz que solamente me ilumine los objetos trasparentes o sea voy a literalmente a dividir las luces a lo que me interesa cada una a la luz que se llama rey le pongo los objetos trasparentes a la luz que se llama map le pongo todos los demás hasta ahí vamos creo que lo que quiero llegar a hacer entonces ¿por dónde se hace eso? dentro del menú Window Relationship Editors voy a dejar voy a dejar la ruta abierta porque es una ruta larga Window Relationship Editors Light Linking Light Center ahí ya la dejo bien un ratito para que vean toda la ruta del menú ¿cierto? cuando yo abro mi Light Centric que después de todo ese tiempo creo que ya saben cuál es la ruta me abrirá dos columnas luces al lado izquierdo objetos al lado derecho ahora a la luz que yo llame rey voy a decirle que solamente ilumine el piso porque vamos a tener que iluminar el piso y solamente los objetos que tienen transparencia o sea los que yo llame bonito todos estos se los estoy quitando del análisis ahí va los materiales tengo que dejárselos todos porque si no no voy a iluminar material alguno pero le quite todos los objetos que no son transparentes solamente le deje los transparentes y el piso y a la sombra y a la luz perdón Map Shadow le voy a quitar los transparentes el piso tiene que estar en las dos y ahora cada luz está dividida a los objetos que debe estar con lo cual a la hora de render la sombra rey 3 que es la más demorada solamente analizará los objetos que le interesan se darán cuenta saca sombras rígidas en los objetos mate y sombras transparentosas en los objetos que lo necesitan y estoy consiguiendo la ventaja de la luz rey 3 o de la sombra rey 3 solamente con los objetos que le importan y la rapidez de la sombra Map Shadow con todos los demás ¿no? esa es una de las grandes ventajas que uno puede lograr aquí en Maya y la última cosa para ya cerrar el tema voy a quitar la luz voy a quitar la luz ray 3 voy a quedar solamente con la Map Shadow y le voy a volver a activar los objetos que tenía deshabilitados porque la necesito que ilumine todo como otra vez debería ser la voy a dejar como bien por defecto y voy a explicar la última cosa que es lo que les decía a ver que se me estaban adelantando que es ¿se acuerdan que yo les dije que la luz es pot podía simular una ventana o la puerta entreabierta ¿cómo se logra eso? manejando lo que se llaman las banderas de una luz ¿han escuchado el término banderear una luz? obviamente es un término muy de audiovisual es un término muy audiovisual sí es un trabajo que en la vida real existe y no es nada bonito y nada cómodo es el peor trabajo del mundo uno de los peores por lo menos porque ¿han visto las luces de un estudio de fotografía que tienen como aletas para cerrarla? esas aletas son las banderas hay un trabajo que es que hay un fulano atrás de cada luz con guantes comiéndose todo el calor de la luz dirigiendo la luz con esas banderitas hacia donde el director le dice o sea está toda la grabación moviendo alipicas con guantes para quemarse las manos y chupándose todo el calor de las luces que no es poco es un trabajo que no es nada divertido no es nada bonito pero de que existe existe en las películas todo lo que usted ve como asistentes de iluminación o ayudantes de iluminación son esa gente que listo que es ese trabajito es nada conmigo la ventaja de la luz spot es que es la única luz que tiene banderas ¿dónde están las banderas de la luz spot? las banderas de mi luz spot están en los efectos de luces arriba de las sombras solamente lo tienen las luces spot ninguna otra lo tiene si yo le activo los efectos de luz tengo la posibilidad de poner o de aprender las puertas o banderas fíjense lo que va a pasar acá fíjense aquí si ven aquí donde tengo el nombre cuando yo prendo mis banderas ¿qué pasó? se volvió un poco más cuadrado si no les pasa esto es porque tienen que manejar los valores si yo los comienzo a reducir comienzo a cortar más hacia un lado o más hacia el otro ¿cierto? pero estoy dividiendo o estoy cortando ese óvalo y lo estoy volviendo más cuadrado ¿cierto? aquí yo no lo veo pero a la hora de reender sí podemos simular una puerta entreabierta podemos simular una ventana pero como se darán cuenta cuadrarlos por acá es un camino ¿si? entonces hay una manera más fácil siempre hay una forma fácil primero vamos por el lado que no es por el lado lento ¿cómo? ese no es todo fácil yo voy a decirle temporalmente a Maya que quiero que mi luz se vuelva una especie de cámara o sea yo voy a ver como si esta luz fuera una cámara ¿cómo hago eso? selecciono mi luz y en el visor en el que yo lo quiera hacer porque lo puedo hacer en cualquiera de los cuatro visores superior, frontal, lateral o perspectiva me voy a la opción paneles y le digo que quiero mirar a través de mi objeto seleccionado esto lo que me va a hacer es me va a volver esta luz una especie de cámara si yo le digo miren a través de lo que tengo seleccionado ahora mi luz se volvió una especie de cámara donde acá yo puedo cambiar la penumbra y podría ver que tanto radio de penumbra tengo ¿se lo ven? pero no solamente eso yo como ya tengo activas mis banderas puedo manipular las banderas desde esta visual todavía ¿cómo? aquí está las banderas no las estoy viendo ¿cierto? para poder verlas debo activar como todavía tengo mi luz seleccionada ¿cierto? la tecla T de tetero de todos de de todos y apenas yo le pongo la letra T si esta vaina reacciona en algún momento de su vida ¿verdad? son las divisiones y yo aquí las puedo mover y estas son las banderas que yo las puedo aquí ajustar a como me interesa y cortar por ejemplo como si fuera la puerta entreabierta dejarla muy cerrada cuando esté satisfecho me devuelvo a mi vista de perspectiva y ahora a la hora de renderizar o sea como si fuera una puerta entreabierta y el penumbra y el drop-off siguen funcionando con lo cual si la dejan muy cuadrada puede ser una ventana si la dejan muy cerrada así puede ser una puerta entreabierta y si no la modelé no citan eso para modelar la puerta en la abierta solamente punta de luces y los dejo así que fíjense que las luces no son tan graves como con los materiales por hoy y ahora probemos si lo que yo quería suscríbete suscríbete